¿Cómo están amigos? Aquí un nuevo vídeo del canal Johnny Cuello. Como dice el título, diferencial de presión, manómetro diferencial de presión. Vamos a ver para qué sirve, cuáles son las características, desventajas de un tipo de otro modelo, pero más que todo su principal función. En este caso, este accesorio nos ayuda mucho en lo que es, por ejemplo, un laboratorio, tanto para ambientes o tanto para control de filtros o también otros tipos de usos, pero mayormente vamos a ver todo el detalle en este vídeo, así que te invito a que te quedes. Bueno, ya que te quedas abierto el vídeo, tenemos que entender que el diferencial de presión que voy a poner las imágenes tenemos dos tipos, el de rama inclinada y el de aguja. En realidad, este accesorio nos ayuda, por un ejemplo, medir la presión de dos ambientes, pero más que todo los ambientes es para poder graduar y diferenciar uno más que todo. Por ejemplo, si nosotros tenemos en un laboratorio y analizamos con ciertos equipos como campanas autoras, campanas aéreas, flujos laminares, lo que sea, cualquier tipo de equipo que conlleve a negatividad en el ambiente, o sea, alguna descompensación de extracción más que inyección, entonces este diferencial de presión te va a ayudarte a poder controlar eso y poder ver, en realidad para que puedas balancear y tenga un ambiente totalmente controlado. Pero más que todo, para entender este concepto, vamos a ir primero por los tipos que hay. El primer tipo que vamos a hablar es del manómetro diferencial de aguja, puede ser digital o puede ser analógico. En realidad, estos equipos nos miden entre el símbolo PA, que es una diferencial que se usa para las presiones. En realidad, este tipo de equipo nos ayuda a poder ver la presión de un ambiente. En este caso, vamos a hablar de los ambientes, ya que también se puede utilizar en contenedores para poder también hacer un seguimiento a los filtros, a filtros que con el tiempo se saturen y nos lleven ya aún más control de que ya se pueda cambiar. Pero ese es un ejemplo aparte. Entonces, este tipo de equipo, aparte que nos ayuda a medir la presión de un ambiente, y es porque vamos a entender por qué nos ayuda este equipo. A ver, si nosotros tenemos un ambiente totalmente cerrado. ¿Y por qué cerrado? Porque en laboratorios hay dos maneras de poder trabajar. En un ambiente por la cual, como una casa normal, para poder nosotros tener un lugar ventilado y no tener problemas con la humedad, tenemos ventanas, tenemos tragaluces, y en realidad hacemos de que el aire que ingrese vuelva a salir, haciendo que el ambiente esté renovado siempre el aire, haciendo de que también la temperatura y la humedad estén también, se puede decir, equilibradas. Eso es en una casa normal. Pero en un ambiente como un laboratorio, que vamos a poner este ejemplo, no podemos darnos el lujo de poder hacer que ingrese partículas o bacterias de los ambientes por las cuales las muestras que hagamos en nuestros mesas de trabajo se vayan a contaminar. Es aquí donde nosotros utilizamos dentro del laboratorio equipos de extracción que provocan negatividad o sistemas de inyección para poder compensarla. Entonces, ¿cuál fiscaliza todo esto para que nosotros podamos llevar un acorde de balanceo de expresiones? Es el diferencial de presión de este equipo. En este modelo que nosotros nos va a ayudar tiene su ventaja de ventaja. La ventaja es que es preciso, porque puede ser con aguja o puede ser digital. La ventaja es su mantenimiento y su calibración. Como es un equipo muy preciso, tiene partes mecánicas, su mantenimiento y su calibración es un poco costoso. Pero la cual es que si una entidad o una empresa lo adquiere y no tiene problemas con la parte económica, entonces no habría ningún problema. Ese es el tipo de anemómetro con aguja, ¿no? Con aguja o digital. Ahora tenemos aquí este modelo que es de rama inclinada. Estos modelos son muy sencillos, muy cómodos comparados con el otro equipo, pero con eso no quiere decir que no sean precisos. Son muy buenos. ¿Por qué? Porque en el caso anterior, recuerden que les dije dos ambientes, un ambiente controlado, pero se balancea, se gradúa con otro ambiente también. Entonces, las personas que entran a trabajar en esta área, abren y hicieron la puerta, siempre va a haber el desbalance, ¿no? La medición del ambiente bajando y subiendo. A comparación al otro, por ser parte mecánica, puede ser que poco a poco se vaya dañando por el uso. En cambio, en este modelo es muy práctico, ya que solamente se necesita nivelar el líquido y ya está. O sea, no necesariamente, todas las veces que se puede abrir la puerta, cerrar y abrir, no lo va a afectar. Solamente, cada cierto periodo de nivelar el líquido que tiene. Bueno, para concluir, amigos, y entender, tenemos el producto, aquí el que les salve primero, de la aguja, el más duro diferente de aguja, digital también puede ser, y el de aquí, el de rama inclinada. Bueno, los dos tienen el mismo propósito en lo que es en los ambientes que les he puesto el ejemplo. Medir los ambientes es la presión. Uno quizás sea más caro que el otro, pero los dos en lo que es lectura son buenos y algunos también tienen su ventaja de que su mantenimiento es más barato. Entonces, los dos cumplen la función que les voy a volver a repetir, que es de que hay muchos ambientes, voy a poner aquí el ejemplo de un video, que por la cual laboratorios que tienen sistema de inyección-extracción, se puede decir balanceados con un poco de negatividad o un poco de presiduración en el ambiente, cuando van instalando equipos como campanas aéreas, campanas de gases, van creando negatividad en el ambiente y van cargando y descompensando el sistema de ventilación. Recuerde que tenemos que tener una cosa clara. El sistema de ventilación, sea con perfil filtro, sea con filtro CEPA, para lo que es la purificación del aire que entra al ambiente, es para el personal. Para el personal no se contamine con ciertas partículas que vienen al exterior o que pueden retornar de la expulsión de ciertos químicos, entonces ya hay un control de ingresos de inyección de aire. Pero eso es para el personal. ¿Qué quiero decir? Que si hay una cierta cantidad de inyección de aire, la extracción también está compensada por ese mismo tipo de presión. Pero lo malo está en que cuando van adquiriendo equipos adicionales, vuelvo a repetir, campanas aéreas o campanas extractoras de gases, van cargando eso que estaba graduado en el sistema de ventilación para el personal y van cargando más la negatividad, haciendo que esté descompensado, haciendo que se genere un vacío. Y vuelvo a repetir, entonces es aquí donde entra este producto. El diferencial de presión es muy importante en un laboratorio. Recalgo para terminar el video, es muy importante porque nos ayuda a que podamos sincronizar, calibrar, se puede decir, entonar todo esto con un solo propósito, que todo esté en el ambiente balanceado. Entonces, ¿cuál sería la solución? Se podría poner inyectores, especialmente para estos equipos que están generando negatividad. ¿En qué sentido? Que cada vez que estos equipos se enciendan, se sincronicen justo con un sistema de inyección que compense esa negatividad. Porque cuando no los usen, simplemente el sistema de inyección y con la extracción de que es ventilación para el personal, no se ve afectado. También podría ser que se pueda trabajar con escalas. El sistema de inyección trabaje gradualmente con variador de obesidad, por la cual cuando no esté prendido en un equipo como una campana, monitoree y trabaje con la misma extracción que está ingresando, la misma presión. Y cada vez que un equipo se enciende, entonces vaya aumentando la inyección de aire para que pueda compensarlo. Sea uno o el otro, sea independiente o sincronizado, lo importante es que la diferencia de presión tiene que tener el parámetro adecuado en la presión de todo el ambiente. Y así no te veas afectado de generar mucha pasión en el ambiente que en realidad es perjudicial. Ya que no solamente es perjudicial porque es poco aire en lo que se puede aprovechar para poder, el personal puede, se puede decir, respirar, sino que también cualquier tipo de equipo de extracción por lo cual no haya el caudal para que él pueda extraer como debe ser en realidad. Si es que se genera negatividad en el ambiente, lo estás forzando. Se esfuerzan los motores, se esfuerza todo equipo de extracción porque no hay donde poder jalar. Entonces hacen todo lo posible para generar esa negatividad. Vuelvo a poner este video para que vean cómo una puerta se siente, la gran diferencia de presión y la corriente que entra ya que es el único sitio donde se dejan abierto. Bueno amigos, ojalá que este video te haya servido. Cuídense mucho. Nos vemos. Acá hay una corriente de aire fuerte. Voy a querer cerrar y hago fuerza porque no me deja. Ya. Acá está el botón y van a ver la presión que hace. Eso no está bien. Ahí van a ver. ¿Ya ven? Y se abre el toque y entra la corriente. Bueno, las dos campanas extractoras y la aérea más las puertas cerradas como mayormente están llega a su máximo a 47, 48 PA. Entonces, ya vuelvo a repetir. Consideración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!